Muy buenos días señoras y señores, estamos aquí con Biciclécticos y nos encontramos con Elías Guevara. ¿Qué tal estuvo señor? ¿Qué dice? No dice nada ahí. ¿Cómo está? Don Elías. Estuvo re buena la fiesta de ayer. El recuento de los años del congreso. La verdad es que no bailamos mucho, ese fue el problema. Pero nos la pasamos bien divertida, estuvo re chido. Además ayer pedaleamos como a las 4 y media de la mañana de regreso por acá. ¿Es usted quien se perdió de regreso? No fuiste tú. Ah, es cierto. Seguimos aquí con la banda ya recogiendo las tiendas de campaña. Ya recogiendo lo que fue el tercer campamento de la Bicicléctica. ¿Te cuento de los años? No. No, sí. ¿Así me veo? ¿Qué tal? Habíamos dicho que la importancia de no mezclar bebidas. Sí. ¿Qué tanto influyó? No mezclé bebidas, solo troné chela. Exacto. Solo tomar chela. Yo solo estoy desvelado porque no pude beber. Andaba medio tronado del cuello. De hecho voy a tomar mis pastillas ahora para alivianarme. Muy bien. Sí. Todos tenemos otra velocidad. Ahí están. Aquí están mis drogas. ¿Quién no había creído? Paca. ¿Te cuento de los años? Hola. ¿Todo bien? Tranquilamente. Tranquilamente en Scali. Tranquilamente. Hace un par de horas. No era eso. Hace un par de horas. Yo soy contigo de que parecía zombie dentro de él. A las 5 de la mañana. Todo terminó a las 5 de la mañana. ¿Para mí a las 4? A las 4. Una hora antes. ¿Te cuento de los años, amiga? Se nos perdió una persona. Le atacaron con un taxi. Estaba todo raspado. Hizo mucho frío. Tipo 4 de la mañana, 6. Pero sobrevivimos. ¿Sobrevivimos? Sobrevivimos bien. Aquí la banda de clitas verdes. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Para Biciclíclicos el recuento de los años? El recuento de los años. ¿Hora verán? ¿El campamento? Este, no, pues no estuvo todo bien organizado. Creo. Muy bien. Muy bien. Este, no nos atrasamos nada más ayer, creo, en el horario. Bueno, yo no acampé porque vivo a 4 minutos. Claro, no tiene caso. No tenía caso, pero parece ser que todo está bien. Nada más un día se nos olvidó el café. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos checando a la banda y cómo están recogiendo. El campamento fue esto. Para los que no pudieron asistir, el pato alpinista. Vamos a checar. Aquí hay de todo. Los patos son deportivos. Patos tiene aventuras de alto extremo. Quería ver aquí al compadre que se perdió, pero... Pero parece que... Que no está por aquí. Esto fue el campamento. En la biciclet. ¿Qué onda, mi hermano? Recuento de los daños. ¿Te caíste a dónde? Anoche. Me regresé solo y me perdí. ¿Te perdiste? ¿A qué hora fue eso? A las 3. ¿A las 3 de la mañana? ¿Y regresaste a qué hora? A las 5. ¿Dos horas perdido? ¿Y cómo es que te caíste o qué? Un taxista me dice ronca. Hijo de puta. Pero bueno. Ya yo le dije lo que había que decir. Desde Monterrey. Aquí, terminando de recoger. Señoras y señores. Aquí tenemos... Aquí tenemos a alguien de Cholula en bici. Para toda la banda bicicléctica. Sasha. Sasha ya bañado, güey. O sea, ¿ni dormiste, cabrón? Ni dormí, güey. Así, nada más en regadera de la sopa. Recuento de los daños para la banda ciclista que no pudo venir a el tercer campamento. No, pues... Hubo dos o tres muertos, güey. Pero fuera de eso todo bien. Fuera de eso todo bien. Mi voz, ahí va, güey. ¿Un muerto es Giovanni, güey? El primero. El primero en caer. ¿Giovanni cayó? Vamos a ver. Totalmente muerto, señor. ¿Y la botella? Así se ve. Sí, muerto. Muerto en el tercer campamento. Biciclécticos. En el último día in-house. Biciclécticos. ¿Y la botella?